Mientras tanto, pues las cifras de esta pandemia aquí en el estado de Nuevo León, pues traemos un promedio diario superior a mil nuevos contagios, superior a 40 fallecimientos. Hoy se contabilizaron 44 muertes, llegamos a 7,457 defunciones en estos 10 meses de pandemia. 1,096 personas dieron positivo a COVID tan solo durante el día de hoy. Hoy tenemos 1,096 contagios, 44 defunciones, un total de casi 7,500. Hoy tenemos 2,049 pacientes hospitalizados, tenemos 17 pacientes, 17 pacientes menos que el día de ayer, eso es algo bueno. Bueno, 492 personas están conectadas a un respirador. Y vamos a mostrarle como lo hacemos todas las noches, el comportamiento estadístico tanto de contagios como de fallecimientos los últimos días, la última semana. Aquí la mostramos en pantalla. Pues ahora las cifras, vea usted de manera consistente, arriba de 1,100 los primeros días. Y bueno, casi llegando a 1,100 los últimos tres días, ¿sí? En siete días traemos 7,729 casos, más de 1,100 casos diarios promedio. Hoy día 25 de enero, 1,096 nuevos contagios. Y las muertes que también rondando los 40, pues hoy fue mayor el número. Hoy llegamos a 44 personas fallecidas. Antes de la, hace una semana andábamos abajo de 40. Y después esta cifra pues tiende a incrementarse. Hoy se reportaron 44, 44 fallecimientos aquí en el estado de Nuevo León. 290 personas han muerto en una semana, tan solo 7 días a consecuencia de esta pandemia.